Princesa Peach, ¿prefieres salir conmigo o con Mario? ¡Sal conmigo! ¡Me gustas hace mucho tiempo! Mmm... ¡saldré con quien llegue primero al final de este nivel de Mario! ¡Eso será fácil! ¡Soy mucho más rápido que Luigi! ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Allá vamos! ¡Es imposible que pierda contra ti, Luigi! ¿Cómo es posible que Luigi lleve la delantera? ¡Oye, Mario! ¡Estoy cerca de terminar la carrera! ¡Bum! ¡Gané! ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Yo perdí contra Luigi? ¡Es una pena, Mario! ¡Pero seré yo quien salga con la Princesa Peach! ¡Pero estoy enamorado de la Princesa Peach! ¡Tengo que ser más rápido para recuperarla! ¡Sonic! ¡Sé que somos rivales! ¡Pero tengo que recuperar a la Princesa Peach! ¡Ayúdame a ser más rápido! ¡No es mi problema! ¿Qué gano yo? Si me ayudas a salir con Peach, te daré 100.000 Robux ¡De acuerdo! ¡Es un trato! Pero tendrás que completar mi entrenamiento ¡Primero necesito probar tu velocidad! ¡Tendrás que competir conmigo! ¡Espera! ¿Qué? Bueno, si tú lo dices, creo que esto no va a terminar bien para mí ¡Estoy un poco nervioso por esto! ¡Pero estoy listo, Sonic! ¡Es hora de ver qué tan rápido soy! ¡Pum! ¡Un minuto! ¿Es en serio? ¡Chicos! ¿Es mi imaginación? ¿O empecé la carrera más rápido que Sonic? ¿Sonic? ¿Escogí a la persona equivocada para entrenarme? ¿En serio soy más rápido que Sonic? ¡No! ¡Acaba de pasarme! ¡Y mientras avanzaba se hace más y más rápido! Ok, ser tan engreído me ha hecho perder contra Sonic otra vez Terminó la carrera antes que yo pudiera terminar el nivel 1 ¡Eso fue un asco! Sonic, soy demasiado lento ¡Es imposible que llegue a ser más rápido que tú! ¡Cálmate! Eres más rápido de lo que esperaba Si completas mi entrenamiento serás mucho más rápido que Luigi ¡Chicos! Sonic acaba de llevarme a la primera zona de entrenamiento ¡Y Boo está aquí! ¿Qué es esto? Para la primera parte del entrenamiento vence a Blue en Color Race Así serás más rápido ¡De acuerdo! ¡Como digas! ¡Estoy listo, Blue! ¡Él es uno de los Rainbow Friends! Así que debe ser muy bueno con los colores Entonces debo asegurarme de ver el color primero y correr muy rápido hacia él Creo que todos están corriendo hacia el color rosa Y le llevo la delantera a Blue No quiero ir demasiado rápido porque si me equivoco es muy probable que muera ¿Qué? ¿Cómo es que Blue se me adelantó? Cielos, tenemos que correr a un cuadro azul ahora ¡Veo bolas azules! ¡Lo hice! Chicos, la línea de meta está justo ahí Pero me siento muy nervioso ¡Tenemos que correr hacia el blanco! ¡Un minuto, chicos! ¡Acabo de darme cuenta que puedo llegar al final! ¡Eso es, santo cielo! ¡Eso estuvo muy reñido, pero gané! ¡Buen trabajo, Mario! Si sigues así, serás más rápido en poco tiempo Para la siguiente parte de tu entrenamiento necesitas sobrevivir en Alphabet Lord Race Clicker ¡Gastando Robux! Bien, estos artículos de aquí son 20,000 coronas Chicos, lo que haré ahora es comprar esto por 575 Robux Con suerte... ¡Ay! ¿Tu compra salió mal? ¡Este juego está roto! ¡No importa! Tengo las 20,000 coronas Veré qué consigo aquí Y tengo una pésima letra T Ok, eso aumentó mi velocidad a más de 6,000 No está mal, pero la verdad esto podría haber sido mucho mejor Creo que voy a necesitar un poco de ayuda de estos huevos de Robux Este cuesta 1,299 Robux Y también está este rojo por... A 500 Oigan, más dinero equivale a mejores mascotas Es hora de gastar 1,200 Robux Esta es la mascota letra H Y... ¡Ay! Se ve espeluznante ¿Qué? ¡Me dio 100,000 de velocidad! Esta cosa me dio 6,000 y este me dio 100,000 Compraré dos ¡Ay! Esto es una locura Ahora mi velocidad es de 200,000 Si no sobrevivo a Alphabet Lord... ¡Ay! Esta vez me voy a enfadar Hay muchas personas en este juego con su ejército... De alfabetos Veamos el poder de los Robux ¿Esto puede hacerme más rápido? Chicos, estoy a la cabeza de la carrera en este momento Pero como ya les dije No creo que sea el más rápido del servidor ¿Lo ven? Me acaban de pasar Creo que tres personas Pero está bien Al menos no veo ninguna letra del alfabeto por aquí Es decir que voy muy rápido Por lo que puedo ver Soy la tercera persona más rápida en este servidor No quiero ni saber qué tan rápido es Sonic Estoy sobreviviendo a Alphabet Lord Y estoy cerca de terminar la carrera ¡Ay! ¡Un minuto, chicos! ¡Mi atuendo acaba de cambiar! ¡Tengo relámpagos a mi alrededor! ¡Buen trabajo! Ahora debemos acelerar tu cerebro Sonic, ¿qué estamos haciendo con Waluigi? Tienes que usar tu cerebro y hacerlo más rápido Vence a Waluigi en World Bridge Ok, no sé qué tan listo es Waluigi Pero necesito ganar Si no me sentiré muy decepcionado conmigo mismo Nombra un órgano vital Ok, voy a decir pulmones ¡Nada mal! ¡Un momento! ¿Es en serio? ¡Ay! ¡Es mi imaginación! ¡No Waluigi va muy rápido! Un electrodoméstico de cocina Freidora de aire Ok, nada mal Nombra algo que verías en una carretera Una señal de construcción ¡Bum! ¡Nada mal! Nombra un pastel Pastel de chocolate Está bien Ok, solo vale chocolate ¿Cuál es un superhéroe de Marvel? Eh, Capitán América ¡Santos cielos! ¡Estamos muy cerca! Algo que viene en pares Tacones altos ¡Esa fue buena! ¡Conseguí 10 tablones! ¡Te destrozaré, Waluigi! Un planeta en nuestro sistema solar ¡No sé deletrear! ¡Lo hice! Nombra un personaje de la serie Toy Story Boss Lightyear ¡Muy bien! Algo relacionado con acampar Ok, historias de fogatas ¿Funcionará? ¡Conseguí 16 tablones! Algo que la gente decora Árbol de Navidad ¡Sí! Chicos, estoy a solo una palabra de ganar Actriz femenina popular Scarlett Johansson ¡Escriban su nombre! ¡Ay, cielo! ¡Soy tan torpe! Nombra un animal lento Tortuga ¡Sí! ¡Ay, Waluigi! ¡No importa! ¡Porque yo gano! ¡Genial! ¡Soy muy listo! Chicos, estoy en un servidor con Flash y Sonic ahora Tengo un mal presentimiento acerca de esto Para ser más rápido Tienes que competir con Flash Ok, eso será difícil Pero me he vuelto más rápido Así que, ¿sabes qué, Flash? Estoy listo ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! Es hora de ver Si mi nueva velocidad Puede darme ventaja Ante uno de los velocistas más rápidos De todos los tiempos Estamos cabeza a cabeza ahora Es decir, que no es más rápido que yo Esto se reduce A quien cometa un error Y no tengo intenciones de cometer ninguno Solo tengo que seguir corriendo No puedo creer esto, chicos ¡Flash está muy cerca de mí! ¡La presión es enorme! ¡Ambos estamos en la sección verde! ¡No! ¡Esperen! ¡Acabo de morir! ¡Ahora soy yo el que va detrás de él! No puedo permitirme morir otra vez Tengo que seguir e intentar hacer esto lo mejor que pueda ¡Lo veo! ¡Se cayó! ¡No puede ser! ¡No sé lo que pasó! ¡Pero no saltó! ¡De alguna forma consiguió alcanzarme! ¡Aunque murió hace solo un segundo! ¡Salta sobre las estrellas! ¡Estamos en la sección azul! ¡Esta es la última sección antes de la línea de meta! ¡No! ¡Es en serio, chicos! ¡No puedo creer que muriera justo ahí! ¡No lo! ¡Cielos! ¡Morí de nuevo! ¡Siguen las estrellas! ¡No puedo usar códigos de trucos! ¡Si no comete un error, me va a ganar! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! ¡Tengo la ventaja! ¡Chicos! ¡Casi pierdo! ¡Probemos tu velocidad de nuevo! ¡Estoy listo! ¡Voy a ganar esta vez! ¡Es hora de empezar a correr! ¡Empiezo la carrera a toda velocidad! ¡Al parecer esta vez voy a derrotar a Sonic por mucho! ¿Qué sucede? ¡Sonic acaba de tener una ráfaga de velocidad! ¿En serio? ¡Ay! ¡Esperen! 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 ¡No, no, no! ¿Por qué la brecha se está haciendo tan grande? ¡Ay! ¡Por favor! ¿Es en serio? ¡Sonic! ¿Cómo es que sigues siendo mucho más rápido que yo? ¿Por qué sigo siendo el erizo más rápido? ¡Obvio! ¡Lo has hecho mucho mejor que antes! ¡Sigue entrenando y podrás recuperar a Peach muy pronto! Chicos, Sonic me envió a este juego llamado Walk to School en Ohio Al parecer si puedo pasar algunas etapas me volveré más rápido ¿Qué? Acabo de morir por caminar hacia el saco de frijoles porque dice cojín demasiado cómodo Ok, ¿saben qué chicos? Supongo que tendremos que avanzar e ir descifrando esto Ah... Ok, está caminando hacia allá ¡Llega al punto de control! ¡Choqué con COVID! ¿Morí por eso? ¿Cómo puedo pasar? ¡Uy! ¡Debo ser cuidadoso! ¡Ay! ¡Ni siquiera lo toqué! Ok, creo que tendré que entrar en una de las habitaciones de al lado ¡Estoy en la habitación! ¡Sí! ¡Lo esquivé! ¡Y logré llegar al punto de control! ¡Señor Rumba! Derramé el café de papá y morí ¿Es en serio? Ok, creo que esto no es tan fácil de hacer Pero esquivé a Rumba y... ¡Claro! Ahora tengo que encontrar una llave Esquivé al tipo de la espada Ok, creo que voy bastante bien Veo la llave por allá Iré a buscarla La verdad creo que Sonic se ha vuelto loco al hacerme hacer esto Bien, veo Rumba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Hícelo! ¡No! Morí por tocar hierba Lo intentaré de nuevo sin tocar la hierba ¡Sin tocar la hierba! ¡Me niego a tocar la hierba! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Escapé de la casa! No pienses que voy a caminar a la escuela con ese tren ahí Sonic, considero esto una victoria Para tu próximo reto Quien robe comida a 5 Hungry Friends ganará ¿Qué? ¿Tenemos que robar a los Hungry Friends? Creo que debo enfrentar a Boxibu y a Hoggy Woggy Puedo hacerlo Ellos no son rápidos En sus marcas ¡Listos! ¡Roben! Ok, voy a usar mi velocidad para robar comida de los 5 a la vez y regresar de inmediato Al primero que voy a robar comida es a Green ¡Ay, cielos! Purple es muy rápido Bien, hay otro Purple aquí No sé dónde rayos está Hoggy Woggy o Boxibu Pero no tengo tiempo para preocuparme por eso Cuatro Rainbow Friends fueron robados ¡Ay, no! ¡Morí! ¡Eso no es bueno! ¡Nada bueno! Ok, chicos Estoy muy mal Estoy muy atrasado Bueno, no resultó tan mal después de todo Todos los Rainbow Friends a los que robé comida están a mi lado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡No puede ser! Chicos, nueva estrategia Robar a uno Después a los otros cuatro Bien, robé comida a uno Faltan los otros cuatro Ya tengo la comida de todos Veo en la pantalla que todos han intercambiado dos Esta es mi oportunidad Los Grins están detrás de mí Veo la zona segura ¡Aquí voy! ¡Lo hice! Robé a los cinco Estuvo muy cerca, Mario Pero lograste ganar Sonic me envía a un servidor MM2 con Bowser y King Boo Al parecer, si les gano, seré tan rápido que podré recuperar a Peach Lamento tener que matarlos Bien, escuchen esto ¡Bowser y... ¡Cielos! ¡King Boo está ahí! Ninguno de ellos es conocido por su velocidad Así que debería matarlos muy fácilmente Ok, no los he visto Pero algo me dice que están en algún lugar de esta zona y... ¡Ay! ¡King Boo está ahí! Un minuto Chicos, lo veo Será una muerte rápida Siento que Bowser está detrás de mí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es! ¡Bum! Ok, lo hice Y también veo a Bowser ¡Cielos! ¿Dónde está? Soy yo Miedoso Veo a Bowser ¡Me está lanzando cuchillos! ¡Tengo que enfrentar mis miedos! ¡Los maté a ambos en el mismo lugar! ¡Genial! ¡Los... ¡Derroté a los dos! Muy bien, Mario Después de todo este entrenamiento ¿Estás listo para ver si eres más rápido que yo? ¡Estoy listo! Y una vez que te gane, Sonic Voy a recuperar a la princesa Peach ¡Miren esto! Mi velocidad está en 99,999 ¡Genial! ¡Aquí voy! Ni siquiera voy a preocuparme por saber dónde está Sonic Como pueden ver Esta velocidad no se parece en nada a las anteriores Estoy corriendo como un rayo a través del primer nivel Sonic ni siquiera ha terminado el primer nivel Creo que voy a ganar Es imposible que me alcance Porque acabo de hacer toda la carrera ¿Y saben qué? Solo por si acaso voy a dar una vuelta más a la pista ¿Todo ese entrenamiento me ha dado tanto poder? ¡Sí! ¡Terminé la carrera! ¡Bum! ¡Ahí lo tienen, damas y caballeros! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo, Mario! Ahora que eres el más rápido Es hora de recuperar a tu chica Muy bien, Luigi He vuelto y soy más rápido que nunca Y cuando te destrocen la pista Podré salir con la princesa Peach ¿Trato? Mario La última vez no tuviste oportunidad ¿En serio crees que ahora eres más rápido? ¡Ya lo veremos! ¡Así es! ¡Lo veremos! ¡Adelante! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! Chicos, este es el mismo recorrido que la última vez Pero no planeo dejar que Luigi gane Soy un maestro del parkour He entrenado mucho ¡Uy! Así que será muy fácil derrotarlo ¡Uy! ¡Miren eso! ¡Sigue detrás de mí! ¡Así es! Esta es la razón por la que soy el mejor de los dos, Luigi Ahora debo saltar sobre el rojo ¡Perfecto! Chicos, no estoy perdiendo ¿Dónde está Luigi? ¡Uy! Está detrás de mí Voy a saltar a la derecha en esta plataforma ¡Pum! ¡Eso es! ¡El primero en la torre! Es decir, que gané la carrera Por eso hay una M aquí ¿Es en serio? ¡Genial! ¡La princesa Peach es mi novia ahora! ¡Guau! ¡Eres tan rápido, Mario! ¡Eso fue genial! ¡Lo nuestro se acabó, Luigi! ¡Mario es el hombre para mí! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.